En Noticias Uno esta noche, con agenda un pendiente en Estados Unidos, el presidente y su canciller ponen la mira en la haya. El ejército se concentra ahora en bandas criminales de la frontera. Estuvimos en las operaciones. Alias Martín Sombra, el carcelero de las FARC, primero en reparar a sus víctimas. Drogadictos reciben tratamiento en la que fue su casa. Santos no pudo evitar la mano de Timochenko y la prensa de presidencia no incluyó el histórico video en su galería. Antropólogos forenses descubren 171 falsos positivos que la justicia ha ignorado hasta ahora. Personería de Bogotá presentó acción popular contra el uso que el alcalde Petro le dio a ciertos predios reservados para la avenida Aló. En los deportes, Messi estará dos meses incapacitado y no jugará ante Colombia por la eliminatoria. Sufrió una lesión en la rodilla izquierda. Atlético de Madrid con Jackson Martínez perdió ante Villarreal y la Juventus con cuadrado cayó en el campo de Nápoles. Cali con el pecoso venció a Cortuloa y sueña con un cupo en las finales. Esta noche es octavo. En Medellín, desde 1987 se utiliza la tarjeta verde que es novedad en Italia. ¿Qué tal esto? Una familia de Pelaya Cesar sostiene que su hermano preso resucitó durante el velorio el jueves y que volvió a morir esta mañana. Y en el top de los otros famosos, María Fernanda Navia desde el Festival de Rock en Río.